Bienvenido en la encerrona de Buena Mesa. Soy Erexi Preche, el chef del restaurant de Balta en el Hotel Sofitel. Hoy vamos a preparar algo muy sencillo, un aguache verde de pescado Lora. Un pescado blanco de Baja California. Pueden usar cualquier pescado blanco fresco. Es un platillo muy herbal. Vamos a tener un poquito de albahaca, menta, perejil, cilantro, vero. Puedes coger las hierbas que gusten, pepino, rabano, tomate. Ya estamos listos para empezar. Perfecto, entonces vamos a cortar el pescado en cubos grandes. Así sentimos bien la textura del pescado. Y me gusta marinarlo unos 3-4 minutos con un poquito de sal gruesa, sal de colima. Estamos... tenemos un poquito más preparado. Entonces, genero solo la sal. Y marinamos. Para 4 personas, yo creo que unos 400 gramos, 500 gramos es suficiente. Dejamos marinar y estamos listos para preparar la salsa. Un poquito de cada hierba. Este es el albahaca, la menta. Un poquito de perejil, cilantro y el vero. Tenemos 100 gramos de tomate, 40 gramos de cebolla, 100 gramos de pepino. Le jugo de medio limón. Le ponemos un poquito de agua. Y nos falta un poquito de chile cerrado. Lo reservamos. Y vamos a marinar nuestro pescado con un poquito de jugo de limón. Mezclamos bien. Se va a terminar de disorber la sal. Listo para platear. Corte un poquito antes de rábano, tomate, cebolla, chile cerrado. Para decorar nuestro platillo. Empiezo con el rábano. Disponemos a nuestro gusto para que sea bonito. Tengo el tomatillo con laminitas finas. Usen un cuchillo bien filoso. Y eso nos va a dar mucha vista a nuestro platillo. El chile cerrado. Voy alternando los colores. Estética es muy importante también cuando llegue a nuestro platillo a la mesa. Se ve bonito. Luego, luego, cambia la opinión de todos para que se vean muy rico. Entonces, tenemos nuestro aguachile listo. Lo vamos a repartir. Voy a decorar con un poquito de chile quebrado, cerrado. Las mismas hierbas que usamos. Y acompañan con un poquito de tostadas atemadas. Buen provecho. Disfruten de esta receta de bata en su casa. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!